Primero que todo, se busca en la inseminación artificial mejorar la calidad genética de los animales. Puesto que nosotros trabajamos con toros ya probados, tanto de Estados Unidos como de Brasil. Toros que nos garantizan que las crías nos van a producir ciertos más libras de leche o ciertos más kilos en carne. Eso buscamos con la inseminación artificial. Tratar de disminuir enfermedades reproductivas también que puede traer el toro. Pero eso disminuimos con la inseminación artificial. ¿Mejorar la especie además mejorar la parte productiva? La parte productiva, obviamente, porque como le digo, son toros completamente probados que ya vienen con la garantía. ¿Qué nos pueden dar o qué no nos pueden dar esos toros? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tan fácil o complejo puede ser un proceso como este? Es muy fácil, es muy fácil. Haciendo las técnicas, teniendo las buenas técnicas, es muy fácil. Yo creo que el éxito de la inseminación artificial está en el manejo del semen, ¿sí? ¿Cómo manejemos nosotros nuestro semen? Yo digo siempre, si tenemos la vaca en óptimas condiciones para inseminar, tenemos un buen semen, ¿sí? Lo que queda en nuestras manos, hagámoslo lo mejor posible, que es el descongelamiento del semen. ¿Cualquier ganadero puede hacer un proceso como estos? Desde que tenga la técnica, sí. No hay necesidad de ser sotecnista, ser veterinario, no hay necesidad de tener ninguna profesión para inseminar. Inseminar es un arte que, yo digo, es ver con las manos, hasta un ciego lo puede hacer, porque usted no necesita ver nada. ¿Por eso lo importante de estas capacitaciones? Sí, claro que sí. Es más fácil dentro de las transferencias de biotecnología, ¿sí? Tenemos la fertilización in vitro, tenemos las transferencias de embriones, ¿sí? Pero para mí, yo creo que la genética la podemos mejorar más fácilmente con la inseminación artificial, porque es más fácil capacitar a un inseminador que a una persona que transfiera embriones. Por eso la importancia que tiene que el Comité de Ganaderos de Purificación, Sur Oriente del Departamento, le dé cumplimiento a este tipo de procesos, capacitando a los afiliados. Claro que sí. Y la idea es cada día captar más personas, ¿sí? Mejorar, que todo mundo se venga a la inseminación artificial. Se ha venido hablando de una agremiación. ¿Qué tan importante es agremiarse? Yo creo que si queremos ser competitivos, debemos agremiarnos, debemos agruparnos. Esta es una buena iniciativa, lo que se ha hecho hoy, se ha hablado de agremiación, pero se ha aprovechado el tiempo para editar una charla sobre inseminación artificial. Claro que sí. Todo lo que sea tecnología, bienvenido. Entre más técnicos seamos, más competitivos somos.